¿Cuál es la posición que ustedes han definido en la presidencia de la presidencia para la creación o la no creación de la presidencia de la Comisión Epadora? Bueno, comentarles que es parte de las nebulidades que ya hemos venido viviendo dentro de la Asamblea Nacional. La Presidenta había anunciado que no se aferraba al cargo. Y lamentablemente, en vez de dejar que la misma función legislativa resuelva el tema de una verificación de presuntos incumplimientos por parte del Consejo de Administración Legislativa, ahora quiere resolver el tema en una etapa jurisdiccional, un tema que tranquilamente puede ser resuelto aquí en la Asamblea Nacional. Por nuestra parte, que siga con la medida cautelar lo que quiera hacer y así mismo que las personas que les están dando a favor este tipo de acciones también sepan las consecuencias que van a tener en repercusión. La Asamblea Nacional, como primera función del Estado, tiene su propia ley, tiene sus propias normativas, sus reglamentos, y en base a ello nosotros tenemos que llevar la buena convivencia dentro de la Asamblea Nacional. Este tipo de acciones lo único que hacen es desprestigiar muchísimo más la misma Asamblea, y yo creería que la Presidenta, por el bien de todos, ya debería dejar este tipo de acciones, sabiendo que la mayoría de las fuerzas políticas coincidimos en la conformación de una comisión pluripartidista. Quizás no coinciden las fuerzas políticas en la forma, pero al final del día nosotros tenemos claro el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia con el artículo 166 de la misma. ¿Qué es la denuncia para presentar? ¿Qué es la denuncia? Mire, el tema de la denuncia, digo como miembro del Consejo de Administración Legislativa, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara, se presenta una denuncia para la distribución y pérdida del pulmón de un legislador, se presenta una queja para la cesación de funciones o la falta administrativa de un funcionario, y además de aquello, para la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 18, la Comisión Pluripartidista no exige que exista la presentación de una denuncia. Muchísimas gracias. Yo creo que cualquier legislador la puede presentar en cualquier momento. Sí, podemos presentarla, gracias.